Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, un poco sorprendidos. Cuéntenos cómo funcionan los ERTEs. Tengo entendido que el servicio de empleo le pasa al banco una relación de los que están aprobados provisionalmente, el banco nos paga, pero a final de mes manda la lista definitiva y no necesariamente coinciden esas dos listas. Efectivamente, en España es distinto cómo funcionan estos mecanismos de regulación temporal de empleo. Por ejemplo, en Alemania o en otros países de la Unión Europea lo que se hace es que no se pone en manos de la administración la solicitud de expediente de regulación temporal de empleo, de ERTE. ¿Por qué? Porque así se evita el escollo administrativo. Y si luego hay que analizar si esos ERTE estaban sujetos a ley o no, pues entonces se revisa posteriormente, unos meses después. ¿Qué es lo que pasa en el sistema español? En el sistema español la administración tiene que aprobar que esos ERTE son correctos. Es decir, la administración decide si la empresa se encuentra en una situación que ellos consideran que debe ser de aprovechar la posibilidad de utilizar los ERTE. Pensemos por un momento lo que significa esto. Significa que una empresa que no quiere despedir empleados y lo que quiere es acogerse a una medida temporal ante una crisis como la que estamos viviendo, la administración decide si de verdad esa empresa puede o está sujeta o puede participar de esa ayuda. En otros países eso va directamente. Lo hace la empresa, se acoge al ERTE y así se evita la sangría de empleo. Y si luego hay algún caso de fraude, que por supuesto puede haberlo, pues bueno, eso entonces ya se penaliza. Aquí se hace al revés. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pero ante el absoluto caos administrativo que ha llevado a que el procesamiento de estos ERTE, etc., se llevase a cabo de una manera lenta, mal organizada y con una administración completamente colapsada, lo que han hecho los bancos ha sido, como tú explicabas, adelantar a los ciudadanos el pago de los ERTE para que no se encontrasen sin nada durante ese tiempo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ahora está la administración, va a los bancos que ya han adelantado esa cantidad y le dicen, no, tiene usted que ir a sus clientes, a algunos de sus clientes y decirles que devuelvan el dinero. Entonces, claro, los bancos dicen, no voy a correr yo con el riesgo de una administración que ante la evidencia de que se ha colapsado y ante la evidencia de que el número de ERTE es muchísimo mayor, más de 4 millones de personas, de lo que ellos asumían, entonces lo que están diciendo es que empiezan retroactivamente a considerar algunos de esos expedientes como no correctos. La verdad, pues no es un mecanismo que me parezca lógico ni aceptable cuando en toda la Unión Europea no se parte de la base de la culpabilidad o no se parte de la base de que tiene que ser la administración la que decida si una empresa puede acogerse a los ERTE, sino que lo que se hace es que el máximo número posible de empresas lo hagan precisamente para evitar que se conviertan esos ERTE en ERES, es decir, en paro completo. Vamos, eso más bien parece una auténtica chapuza, pero bueno, don Daniel, vamos con otro asunto. Esta misma semana el Banco de España ha rebajado sus previsiones de crecimiento. Su servicio de estudios estima que el PIB caerá este año un 9% en el mejor de los casos, un 11,6% si la recuperación es gradual y hasta un 15,1% en el escenario más adverso, una pérdida de riqueza en tan corto espacio de tiempo que no tiene precedentes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero debemos recordar, desafortunadamente, que las estimaciones del Banco de España normalmente no son ni muy conservadoras ni muy pesimistas. Entonces, lo que nos está mostrando es la velocidad a la que se deteriora y la agresividad con la que se deteriora la economía española, porque recordemos que hace muy poco tiempo estábamos hablando de una caída, a lo mejor, del 8%, ya estamos hablando de una caída del 11%, que puede llegar hasta el 15%, y que además la recuperación, y esta es la parte clave, la recuperación será muy lenta y además con mucho mayor desempleo de lo que se estimaba. Es muy importante recordarle a la gente que aquí no estamos en una crisis, como dice el gobierno, simétrica. España, la economía de España, va a ser una de las que más caiga del mundo, según la OCDE, que tampoco hace estimaciones particularmente pesimistas o negativas. Y además, la combinación de mayor caída con mayor desempleo es única en el mundo, en el caso de España. Y todo esto viene por una diferencia absolutamente clara con respecto a otras economías similares, incluidas algunas que economías del sur de Europa, como Portugal o Grecia, que lo hacen mucho mejor, incluso Italia, que nos decían que iba a ser la economía más afectada. Nosotros, esa combinación en España es peor que en cuanto a caída de PIB y aumento de desempleo. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos tenido el confinamiento y el cierre forzoso de la economía más incompetente y más absolutamente descoordinado con empresas y con agentes económicos de toda nuestra área de influencia y de países similares. No ha habido ningún otro país que haya llevado el cierre forzoso de la economía tan agresivamente y además con tal nivel de falta de respeto a las recomendaciones y a las peticiones de las empresas. Por eso, se han destruido más empresas que en ningún país de nuestro entorno. España ya ha destruido 133.000 empresas en este periodo con la excusa y la disyuntiva falsa esa de salud o economía. No solamente no se ha protegido la salud con los decenas de miles de muertos que están encima de las listas con graves diferencias entre los muertos oficiales y los no contabilizados, sino que además económicamente es muchísimo peor que países con los que muchas veces nos comparan o nos queremos comparar. No hay una combinación de caída del PIB y de empeoramiento del desempleo como la de España y la excusa de que el problema es que España depende mucho del turismo. Es una absoluta y total falacia. Grecia depende mucho del turismo. Francia prácticamente el 13% del PIB también es turismo caen mucho menos con muchísimo menos desempleo. Efectivamente respecto al desempleo las previsiones del Banco de España es que el paro crecerá entre el 18,1 y el 22,3% y lo peor que nos dice es que la recuperación será lenta y que en el 2020 todavía tendremos un desempleo en torno al 17%. ¿Realmente va a durar tanto? Pues la recuperación depende de los escollos que ponga el gobierno. Aquí se está hablando constantemente se está utilizando el argumentario falso de la reconstrucción. Aquí no hay que reconstruir absolutamente nada. el tejido industrial la capacidad empresarial el talento la inversión la tecnología todo está completamente intacto. Aquí lo que hay es un gobierno que ha decidido que sabe más que las empresas más que los autónomos más que todo el mundo que todo el resto de los agentes económicos las familias y las empresas están supeditados a sus ideas y que además toma decisiones sin ningún tipo de coordinación con los agentes económicos. Vuelvo a comentar cómo por ejemplo en el comité que se está creando que se ha creado en Italia para la recuperación económica se han pedido la ayuda y están y está liderado por personas de empresa. Nosotros tenemos un supuesto comité de reconstrucción que está formado por gente que jamás ha creado un puesto de trabajo. Entonces el gran problema en España no es que las empresas el turismo el sector del automóvil etcétera etcétera no puedan recuperarse y no puedan adaptarse a una situación compleja como lo han hecho maravillosamente en otras muchas crisis. El problema en España que además es que además de los problemas de la crisis nos están poniendo los escollos burocráticos los escollos impositivos la incertidumbre y la amenaza constante que si nacionalizaciones que si subidas de impuestos etcétera etcétera hombre no es que el tejido productivo no tenga capacidad de rearmarse y de fortalecerse es que además le están poniendo constantemente además de los retos que ya tiene para adaptarse a una situación compleja le están poniendo todas las barreras posibles para recuperar el empleo la inversión y fortalecer la entrada de capital Don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchas gracias muy buenas noches un saludo